MÚSICA 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 Welcome back to Gravity Circle My dear 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 children What's up? How are you going? que nosotros vamos a ver cómo se lo que es 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 lo que Thermo Dynamics Enthelpy Internal Energy Work Heat Esto es todo Luego los han Heat Capacity Peta que ya Hoy se Thermo Dynamics Que un nuevo Chapter Que se Se dice Thermo Chemistry Thermo Chemistry Thermo Chemistry Now guys Thermo Chemistry Que se Thermo Chemistry Que se Thermo Chemistry Que se Que se Que se NCRT Me N Milega Lekin Milega Bhi Mata Bata Ya Zarur Hai Par Specifically Nain We all Know What is Thermo Thermo Means Heat And We all know What is Thermo Is A Type So Heat Or Energy And Chemistry Is Nothing But The Study Of Atoms And Molecules Participating Participating In a Chemical Reaction Yarni That Atoms Atoms And Molecules To Study To A Chemical Reaction Participate para ver si ¿bien estos temas aquí, se trata del thermo-chemistry ¿ة cómo hará el thermo-dynamic entre? En el thermo-dynamic en el canal hay un sistema un sistema que al dentro y que al superior se realizando un sistema que al dentro subterrón al exterior que se están haciendo ya que donde en la boca y fuera de la boca para hacer transferimiento y en las cosas debido a su sistema dentro de la enthelpie y internal energy y algo que cambió y nosotros estudiamos y el sistema en el entero entonces, queridos aquí en el thermo chemistry siempre que se dedicar se repite, que la que la reacción la quema de reacción ha quedado en el que la reacción, va a ser el que la reacción del sistema de actuar. Y cuando la reacción de reacción de reacción, se puede en Messenger al producto de reacción, Es que un efecto chemical de los un efecto de la energía Cuando se hace un efecto de la energía, va a ser un efecto de los otros Entonces, cuando se un efecto de la energía de E1 es se puede evitar el efecto de la energía de la energía de E2 cuando el reactante estaba, entonces el energía de algo más. Ahora cuando el producto es, entonces el energía de algo más. Entonces, aquí hay dos casos. El primer caso es que el reactante de energía del producto se más. Y el otro caso es que el producto de energía del reactante de más. Entonces, en dos casos, en dos casos, cuando el reactante del producto se más. Es decir, el reactante de energía del 100 joules, y el producto de energía del 80 joules. Entonces, el 20 joules de energía de más. El release de más. Entonces, aquí está el sistema alrededor del producto de más. Y el otro caso, el producto de energía de más. Entonces, el segundo caso, el reactante de energía del 100 joules. Y el producto de más. Entonces, los satisfiedowed en variable en energía del producto se más. Que pasó la product en возra de más. Como tu trabajas de energía de más. y luego se va a la reactante en el producto de esta vez en este momento lo que se absorbe siempre se fijar si, cuando te vas a hacer una reacción de chemical en ese reacción de reacción de reacción de reacción de producto en la energía de cambiar de energía en la energía de cambiar y hay dos casos en la que se ha visto ya que se reacción de energía de energía o sea de producto cuando el reactante es más alto entonces la energía de release, cuando el product es más alto entonces la energía de absorber pero en dos casos en la energía cambia, ¿me entiendes? ¿me entiendes? ¿me entiendes? y este estudio de la energía de la energía y el estudio de la energía y el estudio de la energía de la energía in the chemical reaction energy changes in the chemical reaction is called as chemical energetics CHEMI chemical energetics or thermochemistry sí, ¿me entiendes? ¿me entiendes? ¿hay alguna duda? entonces, aquí hay la energía de la energía, el resto de la energía ahora si el reactante es más alto y la product que se reduz, entonces la energía de la energía de la energía y cuando el reactante es menos alto y la product que se reduz, entonces el sistema de la energía de la energía ya lo que se estudiaré si lo que permite la hija contratada la memoria reacción se ustedughters de sum Grove St 왜ha ver eso que quiere eso mengberry Lan Tenemos una pregunta más más que se responde en su pensar que sir reactants y el producto de energía no tiene labelingespace LA AD quiere heard that odinos entender que te has Little question la respuesta antes de escribir ¿ok? ahora, ¿qué pregunta en mi mente? si, si, cuando el producto de reactante y el producto de reactante se creó o cuando el producto de reactante y el producto de reactante se creó entonces en la energía de chemical o el producto de reactante y el producto de energía ¿por qué ha llegado? ¿por qué ha llegado? ¿por qué ha llegado? porque ya se entiendo esto cuando se separan una chemical que viene ¿por qué se separan una kız? будто el producto en男 complexo ase 줘YN es, el producto en los alνοes ¿por qué la echo search? ¿por qué vamos a raeder? ¿¡h2o! por ejemplo, a lodo en la ejemplo, de ver aquí la reactante que cuando usted va a reactant está aquí he creado en el agua y aquí aquí se creado en el agua y ahora vamos a crear un agua entonces primero los concern el aire de la energía porque tener la energía en la energía absorber para romper su viejo bond para romper su viejo bond para que estos bondes se toque. Ahora, cuando estos bondes se toque, entonces, en la atomic formación. Entonces, ¿cómo se dirige? El hidrógeno electrón, el hidrógeno electrón y el hidrógeno electrón y el hidrógeno electrón. Ahora, ¿qué hará? El energía de mucho más alto. Porque el energía absorberá la bondación y luego en la free radical formación. Y en la atomic formación. Entonces, el energía de mucho más alto. Y luego, todos los demás reactos y forman agua. Ahora, ¿qué es más alto? Esto es muy más estable. ¿Por qué? Porque hay un nuevo bond. Aquí hay un bond. Aquí hay un oxígeno y hidrógeno. Aquí hay un bond. Entonces, ¿qué hará? Esto es extra energía. Ahora, ¿qué hará? Esto es extra energía. Entonces, ¿qué hará? Este proceso. 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 E. Este proceso. 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 Temperature Pressure Conditions Etc. Should be mentioned Yhe sari chizhe properly mentioned Kee jaanin chaiye Yhe sari chizhe properly mentioned Honi chaiye Aur uske baad pachwa If reaction Is exothermic Then Product plus Energy Ya to aap aisee likhenge Ya aap likhenge product Coma Delta H is equal to minus energy Yhe sign convention Sikh lo Yhe sign convention Sikh lo Mink bar phir bataata ho Mink bar phir bataata ho Dekho Kya hua Maan lo A or B ke reaction Karne se C naam ka product bana Ab maan lo So a or b Ko Ya a or 2b Ko Hum ne 200 kilojules Ki energy Provide Kari me voy a mi estabilidad para mi me voy a mi estabilidad para mi estabilidad para mi estabilidad para mi estabilidad ahora lo que me parece que 60 kilojoules por mol por mucho más muy bien con energía pero cuando cuando me tenía 200 kilómetros de energía me ato me lo tengo lo que haría si me escribí que me tenemos 140 kilómetros por mol porque energy extra me se lo escribí extra ahora este extra energía extra energy a mi producto queance no eso mi producto el trabajo cre habits no entonces, Esto extra energía immer going esta extra energía se el aquí ¿iz la se lo se ¿iz Surrounding Entonces ya Ya tú ya Ya tú ya A Plus 2B Se 2C Coma Laga Ya Delta E Minus 140 Kilo Joule Per Mol Sir Minus Kiyo Lagaya Because Minus Sign Stands For Loss Kya Ya Baat Sermaj Me A 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 Jab Kabhi B A Product Plus Energy Lik T Hay Ya A Product Coma Delta E Negative Lik T Hay In Dono Ka Reaction Kaisi Hay Exothermik Why Exothermik Kya Heat Surrounding Me Loss Ho Rhe Kya 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 Exothermik Kya Kya autผ Air Kya 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 Exothermik Is S General Kya 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 No hay dificultes No hay problema Simplemente se a la la ¿Cree que no? ¿Entendiste esto? Vamos a dar un poco más detalles Vamos a ir más detalle Creo que ya he note y ahí que el punto enendothermic en trabajo Y ahí que el punto enendothermic en trabajo entonces nos vamos a dar y luego y luego y ahora ahora voy a hacer catalis 1 kilojoules por mol ¿qué pasa? por mol se debe escribir porque ahora se mantiene por esto soichiometric co-efficient maintain esto es lo que hay muchas mols y muchas mols y a veces por mols depende de lo que la situación ahora por lo que la change in internal energy o si 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 cuando la energía de producto de energía de reactantes se más entonces aquí hay un positivo de valor y cuando ya hay un positivo de valor entonces lo que es endothermic y enothermic por el delta H siempre lo que escribamos positivo entonces aquí hay un par sign convention se debe entender o el reaction en este formato en el que se dice delta H y delta U se mencionar o el reaction cuando la reacción de un producto en la la luz del medio del reactor si el producto de menos nos puede hacer el endothermic o si es aquí le plus es exothermic y aquí le plus es endothermic y menos es exothermic es un diferencia con esto de cuidado esto puedes dar algo un confuso pero si tú puedes mirar a ver cómo se puede estar en la mente pues las la en el sólo si la funda se usa si fuese a esta funda también se confuso también se no lo hará nada más y se llaman de alta u positiva endua hermosa o negativo esothermica esotermica solo si bien se da cuenta que es muy grande ahora teniendo algo que se déjane a ti para que una chemical reacción en este en este y dos en este en este en este y aquí en este este en este ahora aquí aquí en este se en este aquí lo reactant y este es el producto pero si el reaccion se revertido 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 si entonces ahora vamos a decir que cuando el agua de electrolysis o electrolytic decomposition que tenemos en producto por un hidrogen gas y un half mole oxigen gas que se revertido aquí el delta h qué va a ser? no, solo sin se revertido aquí el sign se revertido 249 kilojoules per mole aquí el reaccion esothermic y aquí el reaccion esothermic y aquí el reaccion es endothermic enthalpique value no se revertido aquí el reaccion se revertido si el reaccion se revertido then the value of delta h or delta u remains same but sign changes the sign que constituye el sign es de Leon mara piaardes por 아닙枢 toda la 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 plus traduido y puedes decir lo que y esta hay condiciones que se cambió aquí para que tener energía de bien entonces el producto se va a ser endothermic ya está bien de ser producto se va a ser y el producto se va a ser extra energía que se va a release es el exothermic entonces siempre se fijar si la reacción es same solo reactant y product interchange reactant se va a product y product se va a reactant entonces la enthalpy de la internal energy de la change whichta como se lo önemli y solo sin convencion verмы desplodeis eso dice con aYche durará la idea del aqueza justo tiempo libro ya para mu Hyper estecultural.-Leya si me tienes un pregunta 嗚____ si me�削 Это una la la Mostly que me ha dicho si te digo que nos dicen que tenemos 2 moles de agua que nos dicen que 2 moles de agua y 2 moles de hidrógeno de 2 moles y 1 moles de oxígeno ahora tenemos un condicion de especificado ahora tenemos que hacer esto aquí tenemos que hacer algo así que si se multiplicamos вот aquí tenemos 2 y aquí esta 2 y aquí esta 2 y 2 dividido 2 1 se multiplicamos se multiplicamos aquí esta 2 2 mol hydrogen 1 mol oxygen que se reacte 2 mol water so find delta H so if you find out the whole reaction 2 se multiply so you have the first thing that you have the enthalpy or delta U which you have to be given in question 2 se multiply but value 9 to the 18 1 carry 4 to the 8 9498 kJ per mol so you understand? so enthalpy can be double if reactant double is double so enthalpy can be double if you have 4 guna then this will be 4 guna this will be 10 guna this will be 10 guna this will be 2 se divide this will be divide this will be 5 se divide this will be 5 se divide so guys these things I have to tell you this is thermochemistry and thermochemical equations we will tell you now we will tell you in the next video which we will start that is heat of reaction or enthalpy of reaction for example कभी कभी किसी chemical reaction के इंदर reactants or molecules I mean reactants or product molecules but sometimes atoms como Na Na K so in diferentes reactions in diferentes types enthelpies sometimes you can see here I will write a reaction I will explain for example you have water and now liquid form I want to give water so much enthalpy give it that it goes into gas so here enthalpy it will be enthalpy of vaporization or energy required to convert 1 mole of liquid water into 1 mole of water vapor enthalpy of vaporization this is a different type enthalpy that we can use in chemistry that we can discuss this so we will talk in the next video today's basic concept video this is a good way if these things are clear so the next things are that's all for this video bye-bye bye 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 bye